de negras caras, ante ella un congo, congo, maraca, exprime una conga bomba que mamba, culipandeando la reina avanza, y de su inmensa rupa resbalan meneos cachondos que el congo coaja, en ríos de azúcar y de meraza, prieto trapinche de sensual zafra, el cadera min, masa con masa, exprime ritmo, suda que sangra, y la molienda culmina en danza.